amigos tenemos un código nuevo amigos recién acabamos de terminar el directo y tenemos un código nuevo dios y así que espero que te guste anda dejando tu like y el código es el siguiente amigos el emperador in life amigos emperador in line amigos y te da éxito te da 2000 de chicas amigos espero que lo disfruten y gracias a todos por el apoyo cracks nos vemos en la televisión cracks